Carmen querido, tierra de amores, hay luz y ensueños bajo tu cielo. Este sábado 2 de enero del año 2016, Dume Turbay Paz, hijo ilustre del Carmen de Bolívar, toma posesión como gobernador de nuestro departamento. Será un día lleno de mucha alegría, paz, pero sobre todo, de esperanza y prosperidad para toda una región. Gloria al pueblo del Carmen creativo. Sábado 2 de enero, Parque Central del Carmen de Bolívar, 5 de la tarde, Dume Turbay Paz, nuestro gobernador, Bolívar Avanza.